¡Eso va! Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy se cumple medio año desde que Messi Argentina se proclamara campeona del mundo en el Mundial de Qatar. Y pese a que quedan cuatro meses para la gana del Balón de Oro 2023, ya hay rumores sobre quién va a llevarse el mayor galardón individual en el mundo del fútbol. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Se acaba de revelar desde Francia el bombazo del siglo en el mundo del fútbol. Una fuente deportiva muy importante y cercana a la revista France Football, acaba de revelar que Messi va a ser el ganador del Balón de Oro 2023, que se va a celebrar en París el próximo 30 de octubre. La misma fuente asegura que el astro argentino ganará su octavo Balón de Oro ganando a Kylian Mbappé y a Erling Haaland, demostrando así que es el mejor futbolista de la historia del fútbol y el único GOAT de este deporte llamado Balón-Pie. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.